Bienvenidos a los tempraneros que llegaron en tiempo, ¿no? Espero que ayer hayan disfrutado un ratito, ¿verdad? Ya nos fuimos, ahora sí que de sol a sol, porque nos fuimos, nos vinimos en la mañana y nos fuimos cuando el sol ya se había metido, ¿verdad? Pues bueno, después del día de ayer, creo que, pues, podemos, pues, realmente ver la importancia de trabajar en equipo multidisciplinario, que lo decíamos ayer en la inauguración, el equipo médico nutriólogo, de manera que aseguremos un tratamiento mejor para el paciente. Pues hoy tenemos también una agenda llena, vamos a terminar más temprano, a las 3 de la tarde, entonces vamos a tener que trabajar de manera intensa. Y nos da mucho gusto empezar el día de hoy con la maestra Gabriela Quirós Olguín, Gabi es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, maestra en Educación por la Universidad Tecnológica de México, tiene además un máster internacional en Nutrición y Dietética de la Universidad de León, en España, es alumna actualmente del Doctorado en Nutrición Clínica de la Universidad de Anáhuac, cuenta con publicaciones en revistas nacionales e internacionales, actualmente es primer secretario propietaria del Colegio Mexicano de Nutriólogos, es adscrita al Servicio de Nutriología Clínica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y es profesor de las maestrías en Nutrición Clínica de la Universidad del Valle de México, actualmente en el campus Coyoacán y Villahermosa, además es asesor médico para laboratorios Baxter. Nos da muchísimo gusto, Gabi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y Gabi nos va a hacer favor de hablar del tema alineamientos de la dieta para pacientes con colostomía e ileostomía. Gracias, Gabi, bienvenida. Bueno, buenos días, y pues bueno, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, en esta ocasión me toca hablar sobre estos alineamientos de la dieta para los pacientes con colostomía e ileostomía, un tema que sin duda alguno es de pues gran relevancia en materia de nutrición. Y pues bueno, vamos a comenzar. Un contenido de la plática, vamos a hablar de una pequeña introducción, enfocándonos un poquito en las complicaciones metabólicas, hablando sobre deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico, y pues para finalmente abordar las indicaciones dietoterapéuticas. Bueno, en realidad, la realización de la colostomía y la ileostomía, pues deriva de las causas de una resección intestinal, que pueden ser debidas a cirugías secundarias, a causas vasculares, neoplásicas, principalmente enfermedad inflamatoria intestinal, y pues generalmente estos pacientes, pues tienen como resultado un síndrome intestino corto. Estas colostomías y ileostomías, pues bueno, pueden realizarse en diferentes segmentos del intestino, hacia las colostomías, hacia colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides, y pues bueno, las ileostomías que también pueden estar presentes. El objetivo de la dietoterapia en este tipo de pacientes es la manipulación de la dieta para maximizar la utilización de los nutrimentos y disminuir el gasto del estoma. Dentro de las complicaciones, pues se han reportado cifras en promedio del 34 al 46%, pero hay algunos estudios que reportan que hasta en un 96% de los pacientes se pueden complicar sobre todo en las tres primeras semanas. Estas complicaciones pueden ser derivadas de la cirugía, como pues pueden presentar hernias, abscesos periestomales, puede haber prolapso del estoma, retracción, fístulas, estenosis y también obstrucción intestinal. Y dentro de las metabólicas pudiera aparecer deshidratación y alteraciones electrolíticas. Me voy a enfocar principalmente en estas alteraciones metabólicas que los pacientes pueden presentar. Las complicaciones nutricionales que suceden en base dentro de estas complicaciones metabólicas, pues bueno, es que el paciente va a presentar una desnutrición calórico-proteica, puede presentar pérdida de peso, un déficit de vitamina B2 y todo esto, bueno, va relacionado también al tramo o a la resección del intestino que se haya llevado a cabo. Puede haber una mala absorción de sales biliares y con el consecuente, pues como ya hablábamos, desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, la deshidratación es uno de los problemas más frecuentes en estos pacientes y cuando la deshidratación es crónica, pues obviamente vamos a tener como resultado que el paciente puede perder peso, va a perder electrolitos como el sodio, como el magnesio y pues con la consecuente pérdida de peso. Todo esto, como les decía, tiene mucho que ver sobre pues a dónde se va, en qué parte está el estómago para saber qué nutrimento es el que pudiera salir afectado con la resección y obviamente con la disminución de su absorción. Y bueno, pues obviamente el implicar el que tenga una ileostomía, pues vamos a tener justamente estas partes del intestino donde se pueden absorber las grasas, las sales biliares, la vitamina B12, son de las deficiencias que más podemos tener y pues obviamente esto va a derivar con la consecuente desnutrición. Si tomamos en cuenta que el organismo en promedio tenemos 0.5 litros de saliva al día, 2 litros de jugo gástrico, 1.5 litro de secreciones bilopancráticas, estamos hablando que estamos perdiendo cerca de 4 litros aproximadamente secreciones gastrointestinales diarios. Entonces imagínense un paciente sin colon con menos del 100 centímetros de yeyuno, pues este gasto de líquidos puede ser más de 4 litros inclusive al día y esto es lo que pone en riesgo la pérdida de nutrimentos derivado pues del déficit de absorción. Entonces se ha visto que los pacientes que no tienen colon y que tienen un estoma, lo que es la ileostomía, pues son pacientes más propensos a desarrollar nefrolitiasis, insuficiencia renal, hipocalemia, una acidosis metabólica, hipomagnesemia y la hipocalcemia, derivado justamente de las funciones que el colon traería al organismo. Y pues esta deshidratación que sufren los pacientes, el más grave riesgo es justamente el reingreso hospitalario, que al momento que el paciente ingresa al hospital, más frecuentemente, pues va a aumentar los costos en la atención, pero asimismo el paciente se puede ir complicando y los riesgos de infección en cada reingreso son mayores. En un estudio que se realizó en el Instituto de Nutrición, lo que observamos es que los pacientes que tenían ileostomía o colostomía tenían una admisión a urgencias de una prevalencia del 62.7% y justamente se relacionaba que los pacientes que reingresaban más frecuente al hospital eran aquellos que tenían un gasto del estoma mayor a mil mililitros. Entonces, esto ya se ha reportado también en diferentes partes de la literatura donde se ha coincidido en que si el paciente tiene un gasto del estoma mayor a mil mililitros, el reingreso, la probabilidad de que reingrese al hospital por deshidratación va a ser mayor. Y el problema de estas deshidrataciones, pues es obviamente que generalmente el estado de nutrición se deteriora y vamos a tener una desnutrición complicada en cada uno de esos reingresos. La salida, pues si consideramos cuánto debería ser lo normal que drene un estoma, pues en una colostomía se habla de 200 a 600 mililitros. En una ileostomía, después del posoperatorio, puede llegar a drenar inclusive más de 1.200 mililitros, pero en el transcurso de la siguiente semana, pues el gasto tiene que ir disminuyendo y se plantea que un gasto de 750 mililitros puede ser normal. Sin embargo, como les decía, pues se ha definido la ileostomía de alto gasto como más de 1.000 mililitros al día. Primero que nada, pues cuando tenemos un paciente con un alto gasto de estoma, pues tenemos que buscar signos de deficiencia de electrolitos propiamente. El paciente que vamos a ver, que es muy importante que se monitorice, es un paciente que debe de tener seguimiento en la consulta ambulatoria, debe de registrar diariamente los líquidos que ingresan, pero también que ingresan. Es decir, cuánto toma de líquidos al día, cuánto orina, cuánto drena el estoma, para que nosotros podamos sacar el balance diario de fluidos y poder observar si el paciente está deshidratado o bien tiene buena hidratación. El seguimiento en lo que es el peso corporal, de igual manera, nos va a dar una idea de la posible retención hídrica que pueda tener o bien de la ganancia de peso como consecuencia de un adecuado estado de nutrición. Y pues podemos saber que el paciente está hidratado adecuadamente cuando llega a orinar un poco más de un litro al día o al menos alcanza el requerimiento mínimo de hidratación, que sería 0.5 mililitros kilogramos hora. Y también podemos guiarnos por la concentración de sodio urinario, que sería mayor a 20 miliequivalentes por litro. En algunos casos, estos estomas de alto gasto, pues bueno, puede requerir la administración de líquidos intravenosos. En especial, pues nosotros en el instituto tenemos varios pacientes que se han ido con estomas, con la vía oral perfectamente bien alcanzados, pero pues sí necesita reposición de los líquidos intravenosos y pues el paciente se va con su catétera a casa y únicamente pues se administran esos líquidos con electrolitos intravenosos. Es muy importante en estos pacientes sustituir las bebidas regulares por sueros de rehidratación oral para mejorar la absorción intestinal. Aquí es mejor que tomen algún suero que pueda derivarles en un mayor aporte de los electrolitos más que tomar aguas frutales o agua simple. Se recomienda que en los pacientes que no tienen colon es muy importante adicionar sal. Generalmente, bueno, el estómago pierde mucho sodio y la recomendación es dar dos gramos de sodio por cada litro de evacuación, o sea, del gasto del estómago. Entonces, a ellos pues no se les restringe la sal, inclusive se les dice que puedan tomar snacks salados, que usen el salero, que agreguen sal extra a los alimentos para que puedan cumplir con esta recomendación. Ahora, bueno, pues durante mucho tiempo también en los manejos de estos pacientes se ha hablado un poco de la dieta seca, o sea, ¿realmente es bueno dar una dieta seca? Pues bueno, se ha documentado que es recomendable en aquellos pacientes con gastos altos, es decir, por más de los mil mililitros y aparte que tengan sed recurrente, con mucha sed, es muy importante restringir el consumo de litros a menos de mil quinientos mililitros al día. Inclusive hay literaturas que reportan de quinientos a no más de mil mililitros al día. Pero, pues en aquellos pacientes que sus gastos son normales, es muy importante sí dar los líquidos, sobre todo a partir de sueros de rehidratación oral, pero con la recomendación de separar siempre los líquidos de los sólidos al menos 30 minutos. Es decir, el paciente no es que deje de tomar agua, no es que deje de tomar su suero de rehidratación oral, pero sí debe estar separado de los alimentos sólidos. Esto, pues bueno, sabemos que el agua se vacía más fácilmente del intestino, digo, del estómago. Entonces, eso pues pudiera perjudicar al gasto del estómago si se mezcla con los sólidos. Pero bueno, entonces lo único que hacemos es dar esa recomendación y los pacientes se controlan bastante bien en sus gastos de estómago. Ahora, los pacientes que pudieran llegar a inclusive necesitar suplementación con nutrición parenteral, pues las guías de Aspen habla inclusive de adicionar zinc y cobre en estos pacientes. Todas pérdidas gastrointestinales lleva a una consecuente pérdida de los niveles de zinc y pues del requerimiento de zinc que es de 2 a 2.5, 5 miligramos al día, Aspen nos recomienda adicionar 12 miligramos por litro por pérdidas de intestino delgado y 17 miligramos por kilogramo, pero de pérdidas a través de la ileostomía. La carga o la cantidad de zinc que necesita un paciente con altos gastos con los estomas es muy grande, entonces es muy importante reponerla. El único inconveniente que tenemos es que estas dosis no son compatibles con la estabilidad físico-química de la nutrición parenteral, por lo que muchas veces necesitará suplementarse por vía oral. O bien, tendremos que suplementarlos por medio de alguna infusión intravenosa pero vía periférica. También estos pacientes necesitan estar suplementados de por vida con vitamina B12, sobre todo en aquellos que se les ha removido de 50 a 60 centímetros de hilo interminal, que es justamente la parte en donde la vitamina B12 es absorbida. Entonces, estos pacientes que tienen esas ileostomías, pues va a ser necesario que se suplementen de por vida con vitamina B12. En cuanto a la alimentación vía oral, es recomendable que sea una comida completa y que no esté modificada en textura, ¿sí? O sea, que no sea papilla o que no sea tanto los picados finos o licuados, sino que sea completa porque esto se ha asociado a una mejora en la adaptación del intestino. El tipo específico de qué alimentos dependerá de la resección o la parte que se haya resecado del intestino. Lo que sí es importante es que se hagan pequeñas comidas, pero frecuentemente, ¿no? Entonces, hablamos de 5, 6, 7, inclusive hasta 8 comidas al día para estos pacientes, para evitar volúmenes grandes y mejorar la absorción de la comida. Y, pues, es también necesario, ¿no? El paciente con estoma, si de por sí ya es un golpe duro en el que tiene implicaciones inclusive emocionales el hecho de que le hagan un estoma y luego le decimos, es que no debe comer esto y no debe y no debe y no debe, pero entonces el paciente dice, bueno, sí ya sé lo que no debo comer, pero ¿qué sí debo comer? Entonces, básicamente la orientación no solo es en no, 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 sino que también podamos decirle que sí puede comer. Las grasas, en el caso de las grasas, pues bueno, es una excelente fuente de calorías. Esto nos puede ayudar a incrementar la densidad calórica de los alimentos y, pues, obviamente, si el paciente tiene bajo peso, poder ir hacia la represión. Sin embargo, también está asociado a que demasiada grasa, pues nos va a dar este atorrea, ¿no? Y entonces eso va a ser peor porque va a disminuir la absorción de vitaminas, va a haber pérdida de nutrimentos y, pues, con la consecuente desnutrición, ¿no? Entonces, se ha sugerido que inclusive se pudieran usar triglicéridos de cadena media, como el aceite de coco, pero bueno, solamente se ha dejado como en aquellos pacientes que pudieran presentar ciertamente intolerancia a las grasas. En el caso de los hidratos de carbono, se prefieren aquellos que sean complejos, bajos en fibra, y, pues, se ha visto también que los pacientes con colon se benefician de ingerir la fibra soluble. El problema de meter mucha fibra, ¿no?, porque a veces dicen, bueno, sí tiene evacuaciones diarreicas, pero vamos a ponerle fibra soluble para que mejore esa consistencia, es que también puede ocasionar saciedad. Y entonces, si tenemos un problema de pérdida de peso y estamos dando más fibra, el paciente va a tener saciedad y, pues, al rato ya no va a comer. Recordamos que también la fibra, pues, puede quelar algunos nutrimentos, entonces también, pues, hay que moderarla. En este caso, los hidratos de carbono también tenemos a los FODMAPs, que no son absorbidos, son hiperosmolares y, pues, obviamente al momento de que se fermentan en el intestino, pueden provocar gas, incremento de las evacuaciones y distensión, lo cual, pues, va a ser muy molesto para un paciente que tiene estoma. Entonces, generalmente, pues, si el paciente está presentando mucho gas, mucha distensión, hay que echar un ojito al tipo de alimentos que está consumiendo y ver si estos FODMAPs no están presentes, quizá poder restringirlos, ¿no? Aunque se han estudiado más hacia el síndrome de intestino irritable, pues, es un área en la que se empieza a ver que ciertamente puede empezar a distender o molestar o ocasionar algunas complicaciones en el caso de los pacientes con los estomas. La lactosa es bien tolerada generalmente por los pacientes y, pues, sabemos que los síntomas de intolerancia a la lactosa son dependientes de la dosis. Más o menos se recomienda, pues, no sobrepasar los 20 gramos al día y recordar que, bueno, la lactosa también es un FODMAP, entonces, muchas veces puede ocasionar la intolerancia, pero no propiamente porque se es intolerante a la lactosa, ¿sí? o porque se tiene ese déficit de lactasa, sino porque, al final de cuentas, como hidrato de carbono que es fermentable, pues, pudiera ocasionar ciertos malestares, pero no necesariamente sinónimo de que hay una deficiencia de lactasa. La fibra, pues, como les decía, pues, es soluble, de preferencia debe ser soluble y evitar la fibra insoluble, que es la que va a acelerar el tránsito del intestino. Entonces, la fibra soluble nos va a dar consistencia a las heces fecales sin embargo, como les decía, hay que tener cuidado porque reduce la absorción de ciertos nutrimentos, ¿no? La fibra, por ejemplo, reduce la absorción de hierro. Entonces, demasiada, pues, tampoco es adecuado. La saciedad y eso nos pudiera traer como consecuencia, pues, la disminución del apetito y la pérdida de peso, ¿no? Pero, bueno, se puede utilizar para, con estos fines, de dar un mejor bolo a la evacuación. Entre los alimentos, pues, recomendables sería la avena, la manzana, peras, fresas, zanahoria y moras. En el caso de los oxalatos, es muy importante recordar que el oxalato se une al calcio en el intestino delgado y, pues, con su consecuente excreción, ¿no? El problema es que cuando existe una mala absorción de grasas, el calcio prefiere unirse a las grasas en el intestino delgado más que al oxalato, entonces, el oxalato lo deja libre y, sobre todo, cuando el paciente tiene la continuidad hacia el intestino grueso, ese oxalato se absorbe, ahí está su sitio de absorción en el intestino grueso y, entonces, es llevado a los riñones. Entonces, ese oxalato se va acumulando porque no hay manera de excretarse y, entonces, estos pacientes son muy sensibles a que hagan justamente nefrolitiasis por oxalatos. Entonces, aquí es donde se recomienda que los pacientes que tienen alguna colostomía o tienen continuidad hacia el colon, pues, sea una dieta baja en oxalatos para disminuir justamente esta consecuencia y, bueno, que si el paciente tiene una ileostomía, pues, no hay que restringir tanto el oxalato justamente porque, pues, no hay sitio de absorción para el oxalato ahí y se va a excretar. Entonces, de esa manera de resumen, las comidas y colaciones en una ileostomía deben de ser de 5 a 6 o, inclusive, les decía, puede llegar hasta 8 comidas al día. Es muy importante decirle al paciente que mastique muy bien los alimentos porque, en ocasiones, pues, si ya la absorción de por sí, la cuestión de la digestión está disminuida, al momento de que no mastica adecuadamente, podemos ver, inclusive, los alimentos cómo salen a través del estoma. Y esto puede ser perjudicial porque, pues, puede obstruir al estoma también. En el caso del colon continuo con colostomía, pues, bueno, 5 comidas al día pueden ser suficientes y, de igual manera, masticar perfectamente. Los hidratos de carbono se prefieren que sean en una proporción del 50%, que sean complejos. En ambos casos es importante evitar los hidratos de carbono simples. Se puede restringir los FODMAPs. La lactosa, solamente limitar si es necesario, pero no es propiamente que haya que sacarla de raíz. Las grasas podrían beneficiarse ambos grupos de triglicéridos de cadena media. La proteína se prefiere que sea de alto valor biológico. Y la fibra, pues, si se va a administrar que sea soluble, más o menos la recomendación es de 5 a 10 gramos al día, justamente para evitar esta saciedad que mencionábamos en un inicio. Los oxalatos en heliostomía no hay restricción. En colostomía o en colón continuo sí hay que limitarlos. La sal, incrementarla en las comidas, sobre todo en la heliostomía, y en la colostomía, pues, no tanto, ¿no? Porque todavía tenemos una superficie de absorción de electrolitos y agua. Y es muy importante incrementar nada más el sodio en las comidas. Ahí sí se le puede decir que vaya el salero a la mesa. Y los líquidos, en ambos casos también es necesario el suelo de rehidratación oral. Y si el gasto del estoma es alto, pues, hay que manejar la restricción de líquidos o, en algunos casos, inclusive contemplar la administración de líquidos intravenosos. Hay ciertos alimentos que producen mal olor, ¿no? Y entonces, esto también es una consecuencia para que el paciente deje de comer. Si el paciente, pues, siente ese olor, huele mal, le va a dar náusea, le va a quitar el apetito, puede ser que no coma. Entonces, los alimentos productores de ese olor en los estomas están relacionados los espárragos, el brócoli, la col, el huevo, el pescado, ajo, cebolla, la mantequilla de maní y el aceite de hígado de bacalao, ¿no? Que a veces también, luego, en nuestro medio es como muy común, ¿no? Para que comas, para que te vaya bien con el suplemento y, pues, tiene mal olor a través del estoma. También hay alimentos que son formadores de gas, como el alcohol, los frijoles, la soya, col, todas las bebidas, obviamente, carbonatadas, la coliflor, el pepino, los lácteos pudieran generar este problema de gas. Ya dijimos que, bueno, es un FODMAP, pero al final de cuentas hay que valorar. La goma de mascar, no por ser por la goma de mascar, sino por la acción de la aerofagia, ¿no? De estar masticando, entonces, eso pudiera generar este gas en el estoma, bueno, la salida del estoma. Nueces, cebolla, rábano también. Y los alimentos que pueden obstruir el estoma, tenemos a la col cruda, lapio, maíz, coco, la fruta seca, fruta con cáscara y semillas, oleaginosas, naranjas, piña, palomitas de maíz. En general, todas las frutas que tengan semillas, por ejemplo, una granada, una tuna, pues, no es un alimento recomendable, porque, pues, bueno, las semillas no se digieren, entonces, son elementos del alimento que pueden obstruir el estoma, así como los alimentos muy fibrosos, también lo pudieran ocasionar. En cuanto al apoyo nutricio, pues, bueno, la vía enteral está indicada únicamente cuando la vía oral no pueda ser utilizada. Se prefieren utilizar fórmulas poliméricas. Puede ser que se usen sondas nasogástricas, yionostomías, o inclusive, en muchas ocasiones, cuando hay algún problema de fístulas, podemos pasar por la fístuloclisis, sondas de alimentación justamente evadiendo el sitio de la fístula, y se puede alimentar a los pacientes, pero, bueno, siempre y cuando no pueda, la vía oral no pueda ser utilizada. En el caso de la vía parenteral, pues, bueno, cuando el estoma, sobre todo, es de alto gasto y no puedan controlarse los requerimientos de líquidos, o no puedan ser alcanzados los requerimientos energéticos proteicos por medio de la vía oral, estará indicado. Generalmente, esto se apoya más hacia los pacientes con estomas y que tienen síndrome de intestino corto. Obviamente, pues, son pacientes que sí van a requerir alimentación parenteral ambulatoria, y que, bueno, pueden comer, digamos, para tener la funcionalidad de la atrofia del intestino, digo, la alimentación trófica del intestino, pero no con fines de cubrir al 100% sus requerimientos energéticos. Entonces, bueno, pues, como conclusiones, nuestro rol como nutriólogos es restablecer lo más pronto posible la función y adaptación intestinal mediante justamente esos cambios en la alimentación. Es muy importante educar al paciente, informarlo, pero también, sobre todo, monitorizar. Hemos tenido casos de pacientes, pues, que les hacen estomas, se van, nunca los vuelven a ver, o al menos no reciben una asesoría nutricional, y entonces hemos visto que, sobre todo, esos pacientes también que se pueden llegar a ir sin ninguna recomendación son los que más reingresan al hospital. Muchos de ellos requieren también apoyo psicológico derivado de la realización del estoma. Entonces, sobre todo hay que educar, ¿no?, porque a veces piensan los dos extremos, que pueden comer de todo, ¿no?, porque aparte el médico les puede decir es que pueden comer de todo, o bien de los que limitan muchas cosas por temor. Entonces, aquí la información y el educar al paciente es de suma relevancia. Dar opciones, si tenemos muchos alimentos, nos queda claro cuáles son todos los prohibidos, pero tenemos que empezar a manejar, entonces, como que sí puede comer, ¿no?, darle esa variedad. Y, pues, bueno, el objetivo final de esto es justamente evitar la desnutrición, evitar la deshidratación, o inclusive tratar la desnutrición que ya está instaurada. Y, bueno, pues, eso es todo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos